¡Lucharon a obtener un ganador por la Copa Leyendas Taluqueñas! ¡Lucharon a obtener un ganador por la Copa Leyendas Taluqueñas! ¡En una esquina! ¡Chicos! ¡Malo! ¡En otra esquina! ¡Sombra de Gregor! ¡Una gran leyenda toluqueña! ¡Vuelve a pisar este escenario con ustedes! ¡Cariñoso! ¡También hace presencia estrella 2000! ¡También hace presencia estrella! ¡Cariñoso! Y complementa este torneo. ¡Resplendor! ¡Como referir! ¡El Colalillo! ¡Comenzamos con nuestra contienda! Así es, señores y señores, hasta que haya un ganador. Terminamos esta lucha. Hay cinco gladiadores en el encordado. Sombra de Dragón, Chico Malo, Cariñoso, Estrella 2000 y Resplandor. Solo un ganador por esta Copa Leyenda Estadugenia. Ya despacharon a Sombra. El Cariñoso también ahí con el pechazo en contra de la Estrella 2000. Chico Malo con la patada para el Cariñoso. El rebote en cuerdas de Chico Malo y ahí Resplandor. Lo deja en malas condiciones. La patada de Sombra de Dragón en reversa. Ahí está. Estrella 2000 en contra de Sombra de Dragón. Se miran fijamente, se van a encarar. Vamos a obtener solo un ganador. Ahí está Sombra de Dragón, la patada. El rebote en cuerdas. Estrella lo saca con esa mantequilla, Sombra. Ahora viene Chico Malo en contra de Estrella 2000. El rebote en cuerdas. Incluso lo pisa este que hoy es Chico Malo. El castigo de nuevo, una vez más el lazo. Le va a repetir. No, intentó repetir Estrella, pero falló. Y bien Chico Malo ahí respondiendo el castigo con el raquetazo. Va este que es Chico Malo a la tercera cuerda. Y ahí quita resplandor. No sé de el maestro norteño, el que se hizo leyendo el toluca. Va hasta la tercera cuerda. Chico Malo de esta manera. Castigando a Estrella 2000. Lo dejó. Pues parecen malas condiciones. No, así ya se levantó Estrella. Y del otro lado, Resplandor. En contra de Sombra de Dragón. Se van a ver las caras. Una vez más se han visto seguido las caras de estos dos. Se han castigado el raquetazo por parte de Resplandor. Va a responder con la patada. Este que es Sombra de Dragón. Me lleva el castigo. Rebote en cuerdas. Viene de nuevo Sombra con ese tres cuerdas bien aplicado. Y el lazo al cuello para Resplandor. La burla de parte de Sombra de Dragón. Luego te encuerdas de nuevo por parte de Resplandor. El castigo lo tiene. El lazo al cuello. Qué poder tiene Resplandor. Levanta las manos. Resplandor y quedó el cariñoso. En contra de su verdugo ya en muchas ocasiones como lo es. Estrella 2000. El derribe por parte de Estrella. De nuevo. No hay el castigo. Otra vez el rebote. Se lo lleva Estrella. Dejándolo sobre el encordado. Una más. Y ahí lo tiene Estrella. Se pasa de largo. No. Sí lo logró enganchar una vez más. Y ahora sí se fue Estrella. Y el grito burlón de parte de Cariñoso. Lo va a llevar a la cuerda. El castigo. El raquetazo. De nuevo el rebote. Lo tiene con esa quebradora. De parte de Estrella 2000 lo tiene. Una vez más. Otra. Ahí ya lo dejaron. Pareciera que están en relevos. Pero no. No hay relevos. Aquí no es nadie. Pareja de nadie. Ni trío de nadie. ¿Quién va a ingresar? Chico Malo. En contra de Sombra de Dragón. Se van a medir. Se van a dar la mano. Al principio le decía que no. Y va a terminar cediendo. Tiene la mano. Este que es Sombra de Dragón. ¡Foul! Rodillazo. A traición. Lo de Sombra. Lo va a llevar hacia arriba. Más bien lo va a llevar a las cuerdas. El castigo. Lo tiene hacia arriba. Ahí de nuevo. Ahí volando por los aires. Este que es el Chico Malo. Lo tiene. Lo derriba. La Sombra de Dragón. Lo va a rendir. Lo va a rendir. Lo tiene. Lo tiene. Lo tiene. Dice que no, Chico Malo. Dice que no, Chico Malo. Repite que no. Que no se rinde, dice. Ahora viene Estrella 2000. El castigo. A los oídos. Con ese doble manotazo. Viene Estrella 2000. Con este. Soy llave favorita. El tiramuzón. Lo tiene. Lo va a rendir. Dice que no, Sombra. Va a ingresar el cariñoso. Pero que estampa nos están regalando. Ven otra la planchita. Ahí en corto del cariñoso. Dos solamente. Piso. Ahí. Resplandor al cariñoso. Lo tiene. Resplandor. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo va a tomar. Lo va a llevar a las alturas. Una contralona. Lo va a rendir. Lo va a rendir. Lo va a rendir. Dice que no el cariñoso. Dice que no. Dice que no. Dice que no. Dice que no. Va a ingresar Sombra de Dragón. A romper el castigo. Sí. De esta manera. Con esa patadita en corto. Y pide el aplauso. Sombra de Dragón. La gente responde. Y corresponde ahí. Con esta variante. De tapatía. Lo que hace Sombra de Dragón. Aprieta. Aprieta los brazos. Va a romper castigo. Ahora. El Chico Malo. Y también. Ahí lo vemos. El antebrazo. De este que es. El Chico Malo. O uno más. Repite la dosis. Otra. No. Revierte. Lo tiene. Le va a hacer el tirabuzón. Lo va a rendir. Lo va a rendir. Ya lo tiene. Rendido. Está fuera. Chico Malo. Eliminado. Chico Malo. Ahora. Sí. Dos contra dos. Quedan. Y en Estrella 2000. En contra de Sombra de Dragón. Lo toma de nuevo. Con este castigo. Y Estrella. Haciendo palanca. Lo tiene. Fuera Sombra de Dragón. Eliminado. Sombra de Dragón. Esta. Está interesante. Estrella 2000. En contra. De Estrella. El rebote en cuartas. Por parte de Estrella 2000. Ahí lo tiene. De nuevo Estrella. Bien. Por parte. Del señor Esplandor. Una más. Lo va a rendir. Lo tiene. Lo está cerrando. El castigo. Una tabla marina. Lo está castigando. Lo que castigo. Lo que castigo se rindió. Estrella 2000. A definir Cariñoso. Y Resplandor. Eliminado Estrella 2000. Define en esta copa. Cariñoso. Y Resplandor. Ahí está señores y señores. El castigo. Por parte del Cariñoso. Que es lo que va a hacer. Cariñoso. Lo lleva. De esquina. Esquina. El superante brazo. De poder. Del Cariñoso. Ahí. Mano a mano. Le respondió. Resplandor. Que es lo que va a hacer. Resplandor. En este momento. Ahí viene el rebote en cuerdas. Por parte del Resplandor. Y el doble castigo. Ahí lo tiene Resplandor. Qué manera de llevárselo contra la dona. De este Resplandor. Al Cariñoso. Lo tiene. Se lo va a llevar. No. Le va a hacer un tirabuzón. Lo va a intentar. Lo tiene. Uno. Dos. Solamente dos. Los que contó. Y ahí. El Cariñoso. César. Se van a ver de nuevo ahora. Con esa ranita. Brinco. Ando por encima. Uno. Dos. Dos. Solamente. Y este. Que es. El. Coralillo. Que no cuenta rápido. Uno. Dos. Dos. Solamente. De nuevo. Lo que cuenta. Este que es. El Coralillo. Ahí lo tiene. Lo detuvo. ¿Qué es lo que hace? Se equivocó. El Cariñoso. El Taco. Rebota en cuerdas. El castigo. El gol. Lo tiene. Uno. Dos. Tres. Señoras y señores. El ganador es el Cariñoso. 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 Ganador. De esta capa. Leyenda santo. E. Cariñoso. Cariñoso. Cazá a tu padre. ¡Cazá a tu padre, Cazá! ¡Cazá! 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 ¡Gracias! ¡Mira, cariñosos! La gente no sabe qué estás desejando en este mes de 38 años de trayectoria luchística. Exactamente, que chingas a tu madre, dijo la señorita. Estás desejando 38 años. ¡Gracias! 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 ¡Listo, Dios! Mira, perdón, dice, hoy eres el fortaleo de ganar ese troféu porque sin querer, hay que ir a este misa a nubesario porque 38 años lo ganaste. Sí, ese troféu es de linda, de las ventas coloquiales. Ganaste tu reconocimiento perfecto, pero no estamos de acuerdo, señor, y seguimos con un pique entre las ventas. Yo creo que hay que darle al público lo que quiere, una violencia superlibre, una lucha de apuestas, analícelo, una lucha de apuestas, la próxima función es 30 de julio, analícelo, y si gusta, hable aquí para hacer algo bueno, una lucha de apuestas entre Londres y Tolería. ¡Es la estrella, estrella! ¡Yo no necesito los crófonos! ¡Allá habla! ¡Allá habla! ¡Allá esta gente lo reconoce! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Por eso, por eso. Todos los firmes donde quieran lucha de apuestas entre todos, no nada más contigo, con el señor respaldado, con el cariñoso, con el señor Chico Malo, con el Chandra, le apostamos lo que ustedes quieran. ¡Yo le aposto lo que quieran! ¡Una pendiente! ¡Una lucha libre! ¡Y un déjere! ¡Una lucha libre! ¡Una lucha libre! ¡Una lucha libre! ¡Una lucha libre! ¡Venga para todos! ¡Lada, rada, rada, rada! ¡Una lucha libre! ¡Y la lucha libre! ¡Una lucha libre! ¡Tu caballera con mi máscara! ¡Ajá, rada, rada, rada! ¡Ajá, rada, 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 rada! ¡Já, rada, 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 rada! ¡Ajá, rada, 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 rada! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Esta, es más, es más, ahorita una vez! ¡Ya! Bueno, dice Resplandor que quiere lucha gratis y que quiere más que la contracabellera. No, ya se bajó. ¡Es justo! ¡Es justo! ¡Es justo! Eso, calentaron los ánimos. Se va, cariñoso, como gran campan de esta copa de leyendas toluqueñas. Amigos de Lucha Libre, entre nosotros, ustedes que vieron esta función, que siguieron estas contiendas. ¡Muchas gracias! Y nos vemos el próximo domingo 30 de julio, en la siguiente función de Lucha Libre Automa en el gimnasio, ¡Al Congoláctico! Ahí los lindos de la gente que continúan. Nosotros les agradecemos habernos seguido, habernos estado viendo, y nos vemos para el próximo 30 de julio. Ya se va, el cariñoso. Es el ganador de esta noche, y también Resplandor Junior, que ahí se queja y sigue gritando. La gente se va, el cariñoso. Y Resplandor se queda en el encarnado. Amigos, muchas gracias. Recuerden darle like y seguir este canal para todos ustedes. Suscríbanse y activen la campanita. ¡Nos vemos la próxima! ¡Gracias!